Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, su revista de bienestar y salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy, desde las afueras de la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica, le estaré acompañando su servidora, Fabiola Fernández. Y es que hoy vamos a conversar acerca de una parte muy importante de nuestros hogares y quizás de nuestras familias, que son nuestras mascotas, específicamente del tema de vacunación. Para ello, nos acompaña la doctora Gina Bonilla, médica veterinaria. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gina, por sacar el ratito para acompañarnos. Con gusto. Y bueno, en general, Gina, hablemos de prevención, de todo lo que tiene que ver con las mascotas. Estamos acostumbrados, bueno, a quienes tenemos mascotas, de estar interactuando con ellas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con prevención, antes de entrar específicamente en el tema de vacunación. Ok. Bueno, en realidad, con las mascotas es igual que con cualquier otro miembro de la familia. Es muy importante, desde que llegan a la casa, tomar todas las medidas para que estén bien y estén en buenas condiciones de salud. Entonces, desde la alimentación, los cuidados básicos de piel, de pelo, todo lo que se relacione con nosotros y su entorno, tiene que tener, ser cuidado, ¿verdad? Entonces, a veces no tomamos en cuenta cositas sencillas como las fuentes de agua, que las tazas donde comen estén limpias, lavar los juguetes cada cierto tiempo y, por supuesto, otras cosas como la desparasitación, las vacunas y los controles de salud con el veterinario. ¿Cuándo? Yo creo que esta es una de las preguntas. ¿Cuándo vacunar? ¿Por qué vacunamos? Vacunamos como forma preventiva de ciertos virus que son los más comunes. Entonces, sí hay una cierta edad para vacunar porque tiene que ver con los anticuerpos que le transmite la mamá. Digamos, los perritos cuando crecen, ¿verdad? Como crecen en grupo, la mamá por la relación y todo el les transmite a través de la leche una parte de los anticuerpos y también en el ambiente, cuando se relacionan con otros perros, adquieren defensas para otros. Pero esos anticuerpos que son transmitidos por la mamá van a ir disminuyendo conforme va terminando la lactancia. Entonces, en ese periodo donde esos anticuerpos disminuyen es que es importante vacunar porque entonces en ese pico de caída levantamos otra vez las defensas al poner la primer vacuna. La primera vacuna, según lo que se ha estudiado, lo ideal es ponerla entre las seis y las ocho semanas de vida, que ahí es donde baja, ¿verdad? El anticuerpo materno. Se supone que cuando uno, sobre todo cuando se adquiere una mascota, se adquiere un perrito, ¿debería uno ya adquirirlo con esa vacuna? Es lo ideal, pero es que también ahorita depende de donde lo adquiera, porque por ejemplo, si es de un criadero, generalmente en el criadero ya acostumbran venderlos con la primer vacuna. O si es de una casa donde, ¿verdad? Tenían dos macho y hembra y los cruzaron y ahí crecieron los cachorros, entonces los llevan donde su veterinario de confianza. Yo lo que le recomiendo siempre a la gente es que te den una tarjeta de vacunación, la tarjeta debería estar firmada por un médico veterinario e incluso con el número de colegiado, porque desgraciadamente han habido casos donde no hay vacuna o la vacuna se puso en mal estado, porque las vacunas tienen que manejarse en una cadena de frío, entonces muchas veces desgraciadamente se venden en una bolsita con hielo, que es algo que no se debería hacer, pero pasa todavía en Costa Rica y esa vacuna ya no funciona, entonces no es protectora. Entonces sí es muy importante que sea alguien responsable que te dé una tarjeta y si no te dieron esa tarjeta, mejor llevarlo al veterinario y asegurarse que le pongan la primera vacuna o que arranquen de ahí el plan de vacunación. ¿Y en la que pasa si en lugar de adquirir yo adopto o más bien todavía no necesariamente en un centro de adopciones, verdad, o en una feria de adopciones, sino que en la calle había un perrito y lo rescaté y me lo llevé para la casa? ¿Qué pasa ahí con la vacunación? Ok, en esos casos ahora, gracias a Dios, hay tecnología que nos permite saber por medio de unas pruebas que se llaman titulación y la titulación lo que hace es medir la cantidad de anticuerpos que ese perrito tiene con respecto a ciertos virus los más importantes, por ejemplo, parvo y distemper, que son los más, que nos perjudican más a las mascotas. Entonces, con la titulación podemos medir, es una pruebita que se hace en sangre y en cuestión de 20 minutos podemos saber qué tan altos están los niveles de defensas contra esos virus. Entonces, si por ejemplo está bajo con contra parvovirus, vacunamos inmediatamente o hacemos énfasis en ese virus. Gina, ¿todos los animales se pueden vacunar? Digo, porque habrán casas que en donde no solo tienen perros o gatos, que es como el más común, sino también tienen gallinas, patos, gansos, vacas, cabras. En realidad, digamos, si hay vacunas para todas las especies, ¿verdad? Dependiendo de cada virus, sí se acostumbra, digamos, normalmente en las casas vacunar a los perros o los gatos. Por ejemplo, hay algunas disponibles para conejos, pero no a todas las especies. Por ejemplo, la gente que tiene gallinas, por ejemplo, en sus casas rara vez las vacuna, ¿verdad? Generalmente las vacunan solo si están como en granjas para reproducción, ¿verdad? Pero sí existen vacunas para todas las especies. Lo que sí es importante es la desparasitación. Por ejemplo, ahí sí, todos los que conviven en una misma casa o en una misma área deberían ser desparasitados, porque hay algunos parásitos que incluso compartimos con ellos, entonces nos pueden afectar, ¿verdad? Bueno, Gina, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la vacunación en nuestras mascotas. Para ello nos acompaña la doctora Gina Bonilla, médica veterinario. Y Gina, ¿contra qué se vacuna? Bueno, en perros y gatos, ¿verdad? En perros generalmente vacunamos contra los principales virus que son parvovirus, el distemper, ¿verdad? Hay algunos de hepatitis y leptospira. Esos son como los más frecuentes y son contra los que vacunamos. En gatos se vacuna, es una vacuna triple, perdón, y este es calisivirus, paleocopenia, rinotraqueitis. Y aparte también hay contra la leucemia, este, que es como otra de las, de los, de los virus que nos causan más problemas. ¿Y qué consecuencias tendríamos si no vacunamos? Desgraciadamente, digamos, en perros y en gatos es muy común que adquieran, este, ya sea porque se les transmite incluso por la mamá, ¿verdad? O por la exposición en el ambiente donde viven, este, por otros perros, eh, que van a adquirir el virus, ¿verdad? Entonces, eh, lo que va a pasar, por ejemplo, con parvovirus, que es uno de los más comunes, eh, es que al manifestar el virus que lo incuban por un periodo y luego comienzan a manifestar eh, diarreas, ¿verdad? Diarreas, eh, sanguinolentas, eh, deshidratación severa por esas diarreas, ¿verdad? Vómitos en algunos casos y es, el virus pasa a través de, de toda la pared intestinal, eh, más o menos por cinco días. Entonces, desgraciadamente, la tasa de mortalidad es altísima y, y durante ese periodo tienen que estar muy bien hidratados y muchos no logran sobrevivir, más que todo, no por, por el daño directo del virus en sí, sino por la deshidratación. Entonces, es muy importante, este, vacunar, porque una vez que ya está el virus, ya no podemos vacunar. Entonces, lo único que podemos hacer es darles, eh, terapia de sostén para hacerlos, eh, como salir, pasar o salir adelante, ¿verdad? En ese periodo, ¿verdad? Y esos virus, ¿cómo, cuáles son como los factores del virus? ¿Cómo los adquieren? ¿Cómo se adquieren? Los adquieren del ambiente. Si, por ejemplo, los sacaste a un parque y había zacate y ahí estuvo otro perrito que defecó ahí, entonces, este, lo adquiere del ambiente, ¿verdad? Partículas que viajan, igual que como nosotros adquirimos los resfríos, por ejemplo, este, igual, por ejemplo, no se recomienda a los cachorros, eh, exponerlos, este, muy pequeños, sin vacunas, a llevarlos a un centro comercial o a una actividad donde hay mucha gente o donde van a haber muchos otros perros que no sabemos en qué condiciones están, ¿verdad? Ajá, ajá. La vacunación siempre es inyectable. Siempre es inyectable. Este, solo hay una vacuna que es contra todas las perreras que es intranasal, pero, pero la mayoría, este, son subcutáneas. Ajá, ajá. Y también, ¿cuánta es la frecuencia de las vacunas? ¿Cómo sé yo que estoy vacunando demasiado o más bien que ya le hace falta vacuna? Sí, igual, bueno, una forma de saberlo es con la titulación, como te mencionaba antes, este, si nos conocemos el estado en que está o hace muchos años no vacunamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, porque a veces pasa que por tres, cinco años no vacunamos, entonces queremos saber qué tan altas están las defensas contra esos virus. Ahí podemos hacer titulación. Y, este, la frecuencia varía muchísimo. En cachorros, lo ideal es vacunar desde las seis semanas que hablamos, ¿verdad? Y luego cada 15, 22 días poner un refuerzo. Lo que se recomienda son tres refuerzos, porque la idea de hacer esos refuerzos es no dejar como ventanas donde el virus pueda, este, aprovecharse, ¿verdad?, y entrar. Porque, desgraciadamente, incluso con dos vacunas, a veces no hay protección, porque pueden pasar factores que tal vez en el momento en que yo puse la vacuna, este, afectaron porque tal vez los castré o los, o se expuso a otra cosa o tuvo una lesión. Entonces, no estaba en el mejor momento y no asimiló bien la vacuna. Y, desgraciadamente, hay animales que incluso con dos refuerzos adquieren el virus. Entonces, este, siempre es importante vacunar por lo menos tres refuerzos en perros, en gatos, ¿verdad?, contra las principales, por ejemplo, las principales enfermedades. Y en temas de refuerzos en perros, gatos u otras mascotas, ¿ya adultas? Adultos, sí, lo que se recomienda es hacerlo anual. Más que todo es como un tema de hacer conciencia en la prevención y evitar, ¿verdad?, como que se expongan esos pacientes a las enfermedades. Más que todo es porque hay zonas donde incluso hay crisis o epidemias de virus. Por ejemplo, parvo, desgraciadamente es un virus que tiene la capacidad de, de, de cambiar, ¿verdad?, y de adaptarse, hacerse más resistente. Entonces, hay ciertas cepas que sí pueden, este, tomar ventaja. Entonces, sí se recomienda la revacunación anual. Sin embargo, la vacuna sí puede ponerse y uno podría esperar lo ideal dos años o a veces hasta más en algunos casos. Pero, pero por un tema de conciencia y prevención, sí es mejor revacunar anualmente. Ajá. ¿Hay efectos secundarios de las vacunas? Sí, hay algunos efectos secundarios. Como hablamos ahora, dependiendo del momento en que esté el, el, el individuo, ¿verdad?, por ejemplo, si está con las defensas bajas o tal vez, por eso siempre es importante revisarlos, ¿verdad?, hago el paréntesis, porque poner la vacuna siempre debe hacerse en el momento... Idóneo. Idóneo. Que no estén enfermos, que no estén indigestos, que no tengan una alergia, que no hayan recién sido esterilizados, por ejemplo, porque son cositas que podrían afectar, este, cómo asimilen la vacuna. Entonces, sí podrían haber reacciones alérgicas o, o más bien la vacuna, inmunosuprimir, bajar las defensas y hacerlos propensos a otras cosas, ¿verdad? Entonces, si han habido casos de pacientes que tienen reacciones secundarias o la vacuna, este, si no se puso en el mejor momento, abre la puerta para otras infecciones. Bueno, Gina, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, en Vivir Mejor estamos hablando acerca de la salud de las mascotas. Varias personas atendieron a nuestro llamado de contarnos cómo cuidan la salud de la suya. Veamos sus videos. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Jairo, él es osito y esta es linda. ¿Qué hago yo para que ellos se sientan mejor? Bueno, los traigo de vez en cuando aquí a la sabana para que corran. Les encanta perseguir a los patos y molestar a los pajarillos. Y corren bastante todo el trato. Después se regresan a casa felices y contentos y desesperados porque tuvieron un día bien agitado y llegan con mucha hambre. ¡Saludos! Hola. Tuve un perro que murió hace nueve meses. Pero para cuidarlo siempre lo bañaba y hacía bancaza. Mi perro era un bóxer. Ella es Moca. Nosotros cuidamos su salud brindándole una buena alimentación y ejercicio adecuada a sus necesidades. Además, velamos por su higiene y porque reciba una buena atención veterinaria. Esta es Luna. Y esta es Maya, que es muy hiperactiva. A las dos las cuidamos vacunándolas una vez al año y les damos comidita, bueno, alimento de perro premium, del mejor que encontramos, para que les refuerce las defensas. Y Luna tiene alguna parte genética del labrador y podría padecer en algún futuro de displasia en la cadera y ya tiene problemas en las rodillitas. Entonces le damos un suplemento vitamínico para reforzarle la cuestión de las rodillitas para que no le haga daño. Y esa gatita que está ahí abajo se llama... se llama Sol. Y a ella la vacunamos una vez al año también y le damos la comidita más... más adecuada para ella, según la edad. Aquí están nuestras mascotitas. Hola, yo tengo un erizo. Cuido mucho las fuertes ásperas de su cuerpo. Además, le ayuda a que le doy mucho amor, cariño y juego con él. Hola, ese que ven ahí es mi perro Floki, el más peludo. Yo cuido su salud dejándolo jugar con su prima mía y llevándolo a pasear. Ella es Menta. Y Menta y yo salimos a pasear todos los días, en la mañana y en la noche, por lo menos 20 minutos, para que ella haga ejercicio. Y los fines de semana la llevo a una finca o a un parque también para que pueda hacer ejercicio y se mantenga saludable. Hola, yo soy Fabio y él es Fede. Fede es un perrito Golden Retriever que fue adoptado hace como tres años. Cuando lo adoptamos nos dijeron que tenía como tres años, entonces puede andar entre seis y siete años. Cada perro tiene sus diferencias, se cuida. En especial Fede, por la raza, tiene muchos problemas en cuanto a la dentadura. Se le hace mucho sarro y entonces tenemos que llevarlo a los veterinarios para que le hagan limpieza tal y cómoda hacemos para los humanos. Y eso le permite estar sano, fuerte y feliz. Le invito a que continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando sobre nuestras mascotas y la vacunación. Para ello nos acompaña la doctora Gina Bonilla, que es médica veterinario. Gina, ¿la vacunación varía dependiendo del tamaño del animal? No, dependiendo del tamaño no varía. En realidad es la misma vacuna y la misma dosis para un chihuahua o para un gran danés. Es la misma. Porque el sistema inmune trabaja igual, independientemente del tamaño. Lo que sí varía es la frecuencia que vacunamos, por ejemplo, en ciertas razas. Porque hay ciertas razas que sí son más propensas a ciertos virus. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos de no brincarnos los refuerzos y de ponerlos en los tiempos adecuados. Por ejemplo, el pastor alemán, el Rottweiler, son razas súper propensas a ciertos virus. Entonces sí hay que tener más cuidado en esos casos. O pacientes, digamos, que vienen de lugares donde estuvieron expuestos a ciertas condiciones, como en el caso de las dos de las perreras, que sí es importante también considerar. ¿Tos de las perreras? ¿Así se llama? Es un virus, es una combinación de virus con bacteria, que sí les afecta la parte respiratoria. Y hay pacientes que estuvieron, por ejemplo, en refugios o que vienen de la calle, en malas condiciones que pueden adquirirlos. ¿Y los animalitos que son más peludos, tiene esto que ver? Con respecto a los virus. Sí, que se contagien más, por ejemplo. No, vieras que en realidad ahí serían otro tipo de cuidados, ¿verdad? Pero no tiene relación con la facilidad con que adquieran un virus. Sí, en realidad yo te lo pregunto porque como que coloquialmente uno tiende a pensar que el perro de pelo corto, sobre todo en perros, bueno, igual en gatos, perros cortos son como más aseados, son como cuesta menos su mantenimiento, ¿verdad? Pero no tiene ninguna relación con el virus. No, no tiene ninguna relación con la forma en la que adquieren el virus, porque la mayoría de los virus es como igual que nosotros, oral, ¿verdad? Entonces, lo que sí es muy importante es, por ejemplo, cuando tenemos una mascota en la casa, con respecto al aseo, incluso de nosotros, de lavarnos las manos, cuando venimos de la calle, hay ciertas costumbres que sí son importantes, ¿verdad? Incluso uno debería como quitarse los zapatos, ¿verdad? Si nos pusiéramos como hilar fino, porque todas esas cosas, desgraciadamente, son las que traen y ayudan a la transmisión. Igual en los perros, ellos tienen ciertas costumbres, ¿verdad? De limpiarse y lamerse, entonces de esa forma cuando ellos se presentan uno al otro, se laman para olfatearse y ahí es donde van adquiriendo, ¿verdad? Para partículas de heces, ¿verdad? De otros perros, ¿verdad? O del ambiente y así adquieren los virus. Entonces, es importante. ¿Eso aplica también para otro tipo de animales? Digamos, que ahorita nos centramos en perros, pero para otro tipo de animales varía la vacunación y varían también los parásitos y esto. Todo varía porque cada especie es diferente. En los gatos, por ejemplo, igual, ¿verdad? Ellos tienen costumbres diferentes a los perros, sin embargo, también se acicalan y ellos, a diferencia de los perros, muchos de los gatos salen. Entonces, salen de las casas, hacen una rutina, ¿verdad? Como en los barrios y todo, de ir a visitar otras casas, otros gatos, y en ese ir a visitar a veces hay peleas y es donde pueden también transmitirse las enfermedades, por medio de una mordida, por medio de tomar agua de otra taza donde había un gatito que estaba enfermo, o comer, ¿verdad?, de ciertas cosas que también compartieron con otros gatos y entonces, desgraciadamente, así van transmitiéndose los virus, ¿verdad? Es muy recomendable, o sea, más bien, es recomendable porque, por ejemplo, si uno va a una feria de mascotas o algo así, ponen los taros con agua donde todos pasan a tomar, ¿eso no es tan recomendable, entonces? No, inclusive, bueno, creo que hubo una... ¿Es mejor andar el agua de...? Sería lo ideal que cada uno ande su tacita de comida y su recipiente de agua, ¿verdad? Porque incluso hubo, creo que, una iniciativa de poner comederos en las calles, ¿verdad? Y un tema fue ese, ¿verdad? Desgraciadamente, es muy positivo porque queremos ayudarlos, ¿verdad?, a los que están en la calle y todo, pero también tenemos que pensar en que se pueden contagiar, no solo de eso, sino que también en Costa Rica tenemos zorros, tenemos mapaches, entonces todos esos andan compartiendo y comiendo de los comederos comunales, ¿verdad? Entonces, igual hay perritos enfermos, pueden ser gatos, ratas, y ahí se va, ¿verdad?, desgraciadamente contaminando. Cuando uno vacuna, digamos, cuando uno vacuna al chiquito, cuando uno se vacuna, puede presentar un malestar posterior a la vacunación, ¿eso también pasa en las mascotas? También pasa, no en todos, pero es un porcentaje bajito del que sí puede presentar reacciones postvacunales, como irritación, aumento de la temperatura, en la zona, incluso un poquito de inflamación, incluso algunos que sí son más sensibles podrían tener como hinchazón, ¿verdad?, como edema en ciertas partes, como la cara, por ejemplo. Es muy raro y cada vez es menor, ¿verdad?, como la presentación, pero sí podría pasar. Es muy corto el periodo en que se da y es rápido, ¿verdad?, que pasan los síntomas. Y Gina, ¿qué tan contagiosas pueden ser las enfermedades que se presentan en los animalitos cuando no están vacunados a los seres humanos, digamos, a quienes les rodeamos? No, gracias a Dios no compartimos los mismos virus, por ejemplo, no somos sensibles al parvovirus o al distemper, no en ese caso, ¿verdad?, tendría que ser como un tipo de influenza, pero en este país, gracias a Dios, no lo es, pero no compartimos las mismas enfermedades en cuanto a virus. Hay otros que sí, por ejemplo, algunos parásitos, pero más que todo ahí lo que es importante es con respecto a la higiene, porque esos perritos van a tener diarreas, van a tener vómitos, entonces, pues sí, en la casa yo siempre les recomiendo hacer como una desinfección, ¿verdad?, lavar bien desde lo básico las manos, ¿verdad?, y luego todos los recipientes, el área donde ellos están, para que no se vuelvan a reinfestar y también para que no prevalezcan ahí bacterias y otras cosas que podrían crecer en ese ambiente. Bueno, Gina, ya para ir cerrando el programa, a manera de recomendaciones a la familia en términos de prevención de enfermedades en mascotas y también todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿qué nos podrías decir? Yo pienso que, como hablábamos, lo más importante es prevenir, porque una vez que ya están enfermos es muy difícil a veces sacarlos adelante, entonces yo creo que tenemos que hacer conciencia de la importancia de hacernos responsables de nuestras mascotas, de llevar un control de salud, de hacer una visita al veterinario para hacerlo a tiempo, ¿verdad?, a veces que no nos coja tarde, como decimos los ticos, para hacer las cosas, porque cuando ya es tarde, también desgraciadamente afectamos la vida de un miembro más de nuestra familia, entonces sí es muy importante prevenir, ¿verdad? Y sobre todo la importancia de la responsabilidad cuando uno adopta o cuando uno adquiere una mascota, ¿verdad? No es así como solo porque qué lindo tener una mascota. Sí, es muy triste a veces ver que los adoptamos y mucha gente los lleva a su casa, pero ya cuando están enfermos y no les dan los cuidados que realmente necesitan, entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con la mascota es muy importante tomarlo en cuenta cuando por primera vez los llevamos a la casa o cuando tomamos la decisión de adoptar, ¿verdad? Si tenemos el tiempo de llevarlos a caminar, si tenemos el tiempo de darles de comer, hacerlo a las horas correctas, todos esos detallitos van a reflejarse en el estado de salud. Agradecerte, Gina, el espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hemos llegado al final de un programa más de Vivir Mejor. Esperamos que las recomendaciones de nuestra especialista les sean de gran utilidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!